AMOR EN FAMILIA Gracias, te pago la semana que viene, ¿eh? Claro, adiós El alcalde gana mucho dinero, adiós Salgo enseguida Buenos días, preciosa Buenos días ¿Qué temprano has salido? Oh, no No me digas que tienes otros dos hijos No sabía por qué decidirme Dime, ¿no estás un poco nerviosa? ¿Nerviosa? Por favor, yo ya conozco a mis hijos Eres tú el que tendría que estar nervioso Tranquila, les mostraré mi mejor cara ¿Es que tienes alguna que no sea buena? O es gay o es un mormo de mucho cuidado Probamos Venga Hola Hola ¿Puedo servirte algo de beber? Sí, un agua, por favor ¿Con o sin? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Con o sin qué? Con o sin gas Ah, eso, con gas Pero sin hielo y con limón Enseguida Madre mía ¿Irás después a la oficina? Sí Señor letrado, pretendo presentarse ante el juez así Oh, Dios No tengo más camisas limpias en tu casa Si te mudarás aquí, tendría siempre ropa limpia ¿Quieres que comamos juntos? Sí ¿A las doce y media? Sí ¿En Francesco? Perfecto Te quiero Y yo a ti Hasta luego Hola Walter Hola, Joana Pero ¿Qué estás haciendo aquí? Quería verte ¿Te has asustado? Pues claro que me has asustado Perdona Perdona Te presentas de pronto después de 20 años como un fantasma ¿Puedo pasar? Claro ¿Has vuelto al pueblo? No, solo estoy de visita Tengo que ocuparme de la casa de mis padres Quiero venderla Me alegro de verte Yo no esperaba que volviéramos a vernos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te pillo en mal momento? Sí ¿Sí? ¿Sí? Yo No sé qué decir Tengo Tengo muchas cosas que hacer Sí, lo sé No quería importunarte Si te apetece un día de estos Podemos tomar un café Me alojo en el hotel Wokenstein Llámame allí Si quieres Me gustaría mucho Me lo pensaré Hasta entonces Walter ¿Sí? Sí ¡No! Sí ¿Tú? Sí, yo. ¿Tú siempre eres tan impetuosa? Sí, pero suelo caer directamente en el suelo. Mi tren. ¿Y el mío? Por allí. Mi tren. ¿Tú siempre eres tan impetuosa? El regional proveniente de Salsurbo acaba de efectuar su llegada a la sespa intimática. ¿O sea que vives en Berlín? No, estoy de estudiante como extranjero. Está lejos, pero no es el extranjero. Aunque, ¿quién soy yo para hablar si lo más lejos que he ido es a Salsburgo? Seguro que contigo se revaloriza la ciudad. ¿Y a qué te dedicas cuando no sirves agua a turistas pesados? Pues... No me lo digas. Seguro que acabas de terminar la carrera. ¿Una licenciatura? Y ahora estás pasando por la típica fase de no sé qué debería hacer con mi vida. Bueno, antes de mi carrera como camarera, fui una guía turística cotizada. ¿En serio? Pues yo siempre he sido un turista muy cotizado. ¿En serio? Sí. ¿Puedo reservar contigo una visita privada? Sí, claro. ¡Marie! Es mi madre. Sí. Vaya, esperaba que esta vez se retrasara un poco para variar. Bueno. Adiós. Sí, adiós. Bueno, llámame, ¿vale? Claro que sí. Bien. Adiós. Adiós. Hola, cariño. ¡Mamá! ¡Qué guapa estás! ¿Qué tal el viaje? Demasiado corto. ¿Por él? Bueno, pues entonces te ha valido la pena venir. Me encantaría estar contigo. ¿De verdad? Yo a ti también. No, es genial. Sí. Para. ¡Hola! Cariño, qué bien estés aquí. Te llamo dentro de un rato. ¿No has venido con Katrin? Ah, no tiene guardia de fin de semana. ¿En serio? Qué pena. Oye, mamá, ¿qué le ha pasado a mi habitación? Ya no tenéis habitación. Ahora es mi trastero. ¿Tu trastero? Pero, pero... Si buscas tus juguetes, cariño, ahora están en el sótano. ¿Y dónde voy a dormir ahora? En el cuarto de invitados. ¿Desde cuándo hay cuarto de invitados? ¿Desde qué he puesto las camas? Tengo que compartir habitación con María. Eso ni en broma. Venga, chicos, ya habéis compartido habitación antes. Mamá, yo tenía cuatro años y tú eras un bebé rellenita y calva. Contadme todas las novedades. Todavía no le has contado nada, mamá. ¿Cuánto tiempo piensas esperar? Creo que me he pasado con la salsa. No, aún así la salsa está fantástica. ¿Sólo la salsa? No, toda la cena estaba riquísima. Dinos, ¿cuál ha sido tu caso más emocionante? Es difícil decirlo. Los abogados de derecho laboral tenemos poco que ver con los grandes casos criminales, pero bueno, si puedo contaros cuál ha sido mi caso más bonito. Una vez representé a una mujer porque supuestamente había cogido de la caja un euro con sesenta. Y la despidieron. ¿En serio? Qué extremo. Sí, exacto, muy extremo. Y con la indemnización que le conseguí, después pudo montarse su propia panadería. Entonces eres como el Robin Hood de Salzburgo, ¿no? Robin Hood. Sí, podría decirse así. Salud. ¿Lo retiro? Sí, gracias. Obviamente uno no puede vivir de esos casos, pero bueno, ahora tengo panecillos gratis de por vida. Hablando de panecillos, ¿qué hay de postre? ¿Vas tú? Sí. ¿Qué os parece? Es muy mago. Sí, ¿verdad? Sí, bien, bien, bien. Y bien, ¿cuál es el veredicto del consejo familiar? Todos a favor. No, ¿es un alivio? Sí. Entonces no hace falta que os dé tarta de chocolate para intentar comprar vuestros votos. Claro que sí. Anda, trae. Anda, espera, Max. Max, haz los honores. ¿Quieres? Me tranquiliza ver que mamá ha vuelto a encontrar una pareja. Estar solo es un rollo. Es verdad. Tú nunca has estado solo. Dejaste a Catherine y ya fuiste con Nicola. Pero aún así, sé lo que es sentirse solo. Bueno, ¿crees que estás enamorado? Me refiero a enamorado de verdad. Sí. Pero tan de repente, ¿cómo te diste cuenta? Simplemente lo supe. Sentí algo que nunca había sentido. ¿Por eso te cuesta tanto decírselo a mamá? Yo también he conocido a alguien. ¿En serio? Cuenta, cuenta. Buenos días. ¿Podría pasarme con la habitación del profesor Kern? Gracias. Espero. Ahora tengo un contrato de investigación en Boston. Virginia Woolf. ¿Virginia Woolf? Es lo que siempre habías querido. Y por fin pudo dar clases que siempre había querido impartir. Un sueño cumplido. ¿Sigo yo? Sí, claro. Te favorecen mucho las canas. Gracias. Apenas has cambiado. Claro que sí. Ahora voy al gimnasio. ¿Al gimnasio? ¿Tú? Pero si siempre decías que el deporte es mortal. El deporte es mortal. Y lo es. Pero me viene bien para la espalda. Mira, tú estás todavía más guapa que entonces. ¿Por qué nunca volviste a llamar? Porque respeté tu decisión por muy duro que me resultara. Fue una despedida difícil. Sí. ¿Qué fue de Woolf? Woolf tuvo una aventura y yo no me di cuenta. Ironías del destino. Lo siento mucho. No tienes por qué sentirlo. Tardé mucho tiempo en comprender que no teníamos futuro juntos. Hay que ser realistas, Walter. Y ahora, ¿hay alguien con quien compartas la vida? Sí. Me alegro. Me enteré de que estabas casado y tenías un hijo. Ya no estoy casado, pero sí, tengo un hijo. También está aquí. Quiero conocer la tierra de su padre. Pero seguro que hay alguna mujer que... Que me prepare postres de Salzburgo. Por ejemplo. Que me haga reír o llorar. O que venga a la universidad. A disfrutar de una agradable comida. No, vivo solo. Lo siento. Estoy muy tranquilo. Prueba de paternidad. Hola. Qué susto me has dado. ¿Son los planos para mi futuro despacho? Ostras. ¿Ya es la hora de comer? Sí. Y tenemos que darnos prisa. Tengo una visita dentro de media hora. Bien. Pues picaremos algo. Vale. Y nos olvidamos de Francesco. Y enseguida vuelvo. Hola, Nicola. Soy Marie. Creo que Max necesita tu apoyo. ¿No te gustaría venir? Oye. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pone ahí? Tendrías que estudiar italiano. Es la lengua más bonita del mundo. Va, tradúcemelo. Solo he escrito que nos vamos a nadar. Ahí pone más cosas. Es muy largo. Ya conoces a los italianos. Usan siempre muchas palabras. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. ¡Vuelve! 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 Hola. Hola. Vaya, ¿cómo ha cambiado la universidad? Sí, tienes razón. ¿Has venido a ver a algún colega? Sí, y a buscar documentación. ¿Documentación sobre qué? ¿Virginia Ward? No, para una novela que quiero escribir. Qué bien. Ese siempre fue tu gran sueño. Sí, los sueños solo los puede cumplir uno mismo. He de coger el autobús. No, no, yo te llevo. Perdona, ¿puedes conducir tú? Estoy muy nerviosa. ¿Y sobre qué trata la novela? No será sobre nosotros, ¿no? Sobre la vida, el amor y todo lo que es encierro. O sea, que de momento es toda una incógnita. ¿Serás la primera en leerla cuando esté terminada? Mejor no. No soy ninguna experta en ese tema. ¿En cuál? ¿En la vida o en el amor? ¿Qué pasa? Para el coche. ¿Hemos pinchado? Sí, me parece que sí. Esa. ¿Has cambiado alguna vez una rueda? No, pero no puede ser muy difícil. Seguro que hay un manual de instrucciones. ¿Un manual de instrucciones? Bueno, allí está el Schaffberg, el hostal, ahí está la casa de Mozart, aquí tienes el ayuntamiento y a Mozart. Y allí venden el mejor helado de vainilla del mundo. Bien, ¿se acabó la visita? ¿Alguna pregunta? Vaya, todo esto es de lo más interesante. Gracias por la visita intensiva al pueblo. Ha sido un placer. Eso es lo bueno de San Gilgen, que puedes ver a pie todas las curiosidades. ¿Y qué te apetece hacer ahora? Tomamos un helado. ¡Helado de vainilla! ¡Arigado! Con la llave cruceta del vehículo, apriete cada uno de los cuatro tornillos que sujetan la llanta. Baje el gato y retire. Bueno, esto ya está. Si hubieras cogido el autobús, hubieras llegado antes. Y más limpio. He quedado con mi agente inmobiliario. Voy justo de tiempo. Puedes ducharte en mi casa, así te ahorras tener que pasar por el hotel. ¿Estás segura? Estoy segura. Si tú estás seguro de esa rueda que has puesto. Segurísimo. Toma, es de mi hijo. ¿De Max? Seguro que te viene bien. Gracias. ¿Cómo le va? Bien. Estudia en Viena. Matemáticas y lengua inglesa. Magisterio. Vive con su novia. Ya no la reconocerías. ¿Es ese? Sí. Qué novia tan guapa. Sí, muy guapa. ¿Johanna? Klaus. Creo que saldré por mi vieja ruta de escape. Has hecho que la arreglen. ¿Por qué hablas bajito? No ha pasado nada. Por desgracia. Sí, por desgracia. Pero parece que sí haya pasado. Johanna, ¿estás arriba? ¡Ya voy! Ten cuidado. Mucho cuidado. Tírala afuera. Estoy teniendo donde ya vi. ¿Y te gusta? Sí. Johanna. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Johanna! ¡Ya estás aquí! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué hablas, Arnitos? ¡Qué bonito! ¿Es para mí? Sí, lo he traído para ti. Cariño, ¿has tenido un buen día? Más tranquilo de lo que esperaba. ¿Qué tal tú? ¿Te ha pasado algo emocionante? Sí, quiero decir, no, no me ha pasado nada de nada. ¿Tienes frío? Sí, estoy helada. ¿Quieres que cierre la puerta? Voy a ponerle algo de emoción a tu vida. Hoy vamos a cenar con parillos. ¡Qué locura! Ahora ya vuelvo a tener calor. ¿Quieres abrir la puerta? Sí. ¿Ya estás mejor? Sí. Pues venga. Papá, ¿puedo usar tu aftershave? Sí, claro. Gracias. ¿A dónde vas? No es cosa tuya. ¿El vestido de verano o mejor me pongo algo más discreto? O vaqueros y camiseta. Este es bonito. Sí. Muy bonito. ¿Qué vais a hacer? No lo sé. ¿Y después? ¿Cómo que después? ¿Quieres decir que debería pensármelo mejor? Enamorarse es algo agotador. ¿Por qué? Pues mírate poniendo patas arriba el armario. Con Klaus no te pasa lo mismo. No. Yo soy más ordenada. ¿Dónde está mi chal? Aquí. ¡Madre mía! ¡Ya está aquí! ¿Puedes abrir tú? Pues claro. ¡Ah! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Soy Tom. ¿Usted es la madre de Marie? Sí. Pasa, por favor. Marie estará lista enseguida. Hola. Soy Max. Ah. Hola. Yo soy... Este es Tom. ¿Te apetece beber algo? No, gracias. No se moleste. Siéntate. Hola, Marie. Aquí estás. ¿Qué tal? Sí, muy guapa. Sí. Bueno, ¿nos vamos? Sí. Bien, pues que os divirtáis. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. El Shattberg. ¿Por qué se llama así? ¿Lo sabes? Porque es el monte preferido de las ovejas. Significa el monte de las ovejas. Ajá. No. Cuenta la leyenda que una noche, un pastor que iba con sus ovejas se convirtió en piedra. Uh, qué dramático. ¿Detecta un poco de ironía en tu tono? No. Esto es precioso, en serio. ¿Pero? Bueno, en Berlín había más cosas. Aunque allí no tenía una guía turística tan guapa. Entiendo. Necesitas más aventura. ¿Tienes vértigo? Claro que no. No. Ha estado muy bien. Deberíamos hacerlo más a menudo. En el segundo acto, el espectáculo ha aflojado un poco. ¿Tú también? ¿Yo? ¿Puedo invitarte a una copa de vino? Claro. ¿Mamá? ¿Has visto mis botas de montaña? En el Zapatero, que es su sitio. ¿A dónde vas a ir? Tom quiere aventura. Va a tener aventura. ¡Hola, Marí! Max, tienes visita. ¡Hola! ¡Marí! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¡Nícola! Max. ¿Qué estás haciendo aquí? Con que a nadar, ¿eh? ¿Te has vuelto loca? No puedes invitarle a venir sin decirme nada. Lo siento. He pensado que te lo pondría más fácil con mamá. Pues no. Yo también me alegro de verte. Hola. Hola, soy... Nicola, un amigo de Viena. Bienvenido a casa. Se me olvidó decirte que iba a venir de visita. ¿Queréis una limonada o un café? Voy a enseñarle el pueblo. No lo conoces. Así que... Hasta luego. Bueno. Vale. Pues... Hasta luego. Hasta luego. Chao. Sé que esto es un error. Me alegro de que hayas podido venir. Vaya. Estás increíble. Gracias. Joana. Sí. Lo siento mucho, creo. Espera. Estos últimos días he ido demasiado lejos. Soy consciente de que durante todo este tiempo has rehecho tu vida. No pretendía confundirte. Me alegro de que seas feliz con tu nueva pareja. Solo quería que lo supieras. Oh, sí. Bien. Es que no está... ¿Estamos solos? Sí. Eso parece. Por favor, siéntate. Yo... vuelvo enseguida. ¡De acuerdo! ¡Ah! Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué vergüenza! Voy a alinear la ensalada. Claro. ¿Puedo ayudarte? Sí. Le he puesto manzana y avellanas. Olvidaba que no te gustan. Vete. Pero... Márchate. Tienes que irte. No lo entiendo. Vete. Lo siento. ¿Qué? ¿Te parece bastante aventura? Mierda. Sí. Poco a poco le voy cogiendo el gusto. Tú tienes pinta de hacerlo con frecuencia. Sí. Y encima hay buenas vistas incluidas. Sí. Las vistas son espectaculares. ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aquí arriba puedo pensar con claridad. ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 Me ha alcanzado la cima. Yo sí. Qué desorden. ¿Qué estás haciendo aquí? Un momento. Creía que me echaste menos. Sí. ¿Qué chaqueta es esa? ¿Qué chaqueta? ¿La que tienes ahí? Es de Walter. ¿Walter? ¿Qué Walter? Walter. Walter es un viejo conocido mío. Ha venido hoy a casa a desayunar. Sí, a tomar café. ¿Café? Sí. ¿Va todo bien? Sí, porque lo preguntas. Cómo me alegro de que estés aquí. Y yo. ¿Tienes hambre, cariño? Muchísima. Sí. Y abre yo. Abre. Buenas tardes. Ah, hola. Sí. Soy Walter Kern. Usted debe ser la pareja de Johanna. Sí. He estado antes aquí tomando una copa de vino y me he dejado la chaqueta. Ah, ¿es usted? Sí, pase, por favor. Por cierto, soy Claude Richter. Encantado. Igualmente, por favor. Johanna, soy yo otra vez. Hola. Qué despiste. Antes me he dejado aquí la chaqueta. No quiero molestaros más. Que aproveche. Y que paséis una buena noche. Gracias. Seguro que será así. Bien. Cuídate. Gracias. ¿Ese era Walter? Sí. ¿De qué lo conoces? De antes. ¿Y ha estado aquí mucho rato? Solo que mucho rato. Bueno, ¿habéis tomado café o habéis bebido vino? Hemos bebido las dos cosas. Por Dios, los juristas siempre lo queréis todo exacto. Por los abogados. Pero buenos. Sí que te parecerá una tontería, pero... ¿Pero? Tengo que irme. ¿Nos vemos mañana? Sí, claro. Aquí tenemos aquí... Parece buen chico. La mochila. Sí. Adiós. Adiós. Genial. ¿Teníais que aparecer precisamente ahora? Soy tu hermano mayor. Es mi obligación cuidarte. Espiarme no es cuidar de mí. A las tres en las rocas te esperaré ansiosa. Besos, tu yujana. Hola. Buenos días. Cariño. Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Sí, he dormido de maravilla. Muchas gracias. Por cierto, me encanta la decoración. Gracias. Me dedico a esto. También he decorado el piso de Max. Pero solo porque Catherine, su novia, me pidió que lo hiciera. ¿Habéis encontrado ya algo más grande? No, no. Seguimos buscando. ¿Os conocéis de la Uni? Sí, no, de la sauna. Del gimnasio. Eso, del gimnasio de la Uni. Nicola va asiduamente al gimnasio. Sí, igual que tú. Sí, igual que yo. Pues yo creo que el deporte es mortal. Chicos, no tengo tiempo. Tengo que irme corriendo. Luego no sé. Hasta luego. Dios, chao. ¿Qué? Ya lo habéis visto. No tiene tiempo. ¿Para qué molestarme en intentarlo? Aquí tiene. Señora Gruber. Perdón. Sí. ¿Qué es eso tan urgente que querías decirme? No es tan fácil. Lo cierto es que no te he dicho toda la verdad. No me digas que tienes novia. No. No he nacido en Austria. Soy estadounidense. Para ser exacto, soy medio estadounidense, medio austríaco. Por eso no te había contado toda la verdad. Puedo vivir con eso. Pero pronto volveré a Boston. ¿Cuándo? La semana que viene. Ya. Pues podías haberme lo dicho antes. María. Sabes de sobra que yo no soy un ligue de vacaciones. Pensaba que ibas en serio. Hola. Tranquilos, no os levantéis. Ah, mi pedido de París. Qué bien. Ah, mamá. Max, ¿me puedes acercar un cuchillo, por favor? Me muero de ganas de abrirlo. Hola. Dime, cariño. Por favor, ábrelo. Mamá, quería hablar contigo de Catherine. Ábrelo. Vale. Cuidado, cuidado. Dentro de los rayos de papel. Verás, la semana pasada, Catherine y yo... Perdona, el teléfono. Sí, dime. Cógelo, tranquila. Es Klausi. Hola, Klaus. Sí, acaban de llegar las muestras de papel de París. Son preciosas, te van a encantar, estoy segura. Muy bien, cariño. Pero por desgracia, hoy no podré ir a tu casa. Todavía tengo pendiente una reunión esta tarde. Oh, qué pena. Sí, yo también lo siento. Pero para compensarte, mañana te llevaré rosas rojas. Sí, me encantaría. Hasta mañana. Besos. Adiós, hasta mañana. Yohana. Pero estás loco. Perdona. Es que no puedes entrar por la puerta como una persona normal. Yohana, lo siento, es la costumbre. Dios. Vaya, son muy bonitos. Elegancia neoclásica y austeridad moderna. De París. Son para el despacho de... De Klausi. Sí, desde luego dan un... Aire de importancia. En cuanto a lo de ayer, lo siento. ¿Qué sientes? Ya lo sabes. Lo sé. Pero en realidad he venido porque necesito tu consejo. Perdona. Tu consejo profesional. Tengo que despejar la casa de mis padres y he pensado que a lo mejor tú sabrías de algún sitio donde poder deshacerme de todos los trastos viejos. ¿Qué clase de trastos viejos? Hay de todo en realidad. Ya sabes que a mis padres les encantaban las antigüedades. ¿Quieres deshacerte de todas esas cosas preciosas? Los muebles, la porcelana. Bueno, dudo mucho que encuentre un comprador que quiera quedarse con todo. Pero si te apetece, puedes venir a echar un vistazo. A lo mejor hay algo que te gusta. Mejor no. Aunque... Esa porcelana antigua que... Sí, está todo igual que antes. Por desgracia. Es increíble. Tus padres lo guardaron absolutamente todo. Sí, no podían desprenderse de nada. Cada objeto tiene su propia historia. Sí. Bueno, hay que restaurarlo todo y quedará todo como nuevo. ¿Puedo abrir esto? Claro. Ese es el canapé que estaba en tu antiguo. ¿Tengo a casa? Sí. Antes de irme lo traje aquí. ¿Quieres quedártelo? También tiene su historia. ¿Qué pasa? No dejo de preguntarme qué habría sido de nosotros si hubieras venido conmigo. Yo hace mucho que dejé de preguntármelo. En el aeropuerto tuve la esperanza de que aparecerías con tu hijo. Aún guardo tu billete. Pero vamos, Walter, ¿cómo íbamos a hacer eso? Max tenía tres años y yo... No podía llevármelo lejos de su padre. Lo sé. Eran otros tiempos. ¿Y a qué vino lo de ayer? Fue una tontería. Walter, tú mismo lo dijiste. Los dos rehicimos nuestras vidas. Lo nuestro acabó hace mucho. ¿Yohana? Johana. Yo nunca he dejado de quererte. Y creo que a ti te pasa lo mismo. Tenemos que ser sensatos. No podemos volver a cometer el mismo error. La última vez que fuimos sensatos, solo conseguimos 21 años de infelicidad. Ese fue el error. No. 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 Diga. Buenos días. ¿Te he despertado? No, no. Estoy a punto de salir. Me alegro de encontrarte en casa. Me dejé allí un expediente. ¿Puedes decirme qué día anoté la vista? Tiene que estar en un papel amarillo. Ahora mismo no puedo. ¿Por qué hablas tan bajito? Es que estoy en el baño. Bueno, puedo esperar. Es que puede que tarde. Ya, entiendo. Te llamaré luego. Sí, eres un cielo. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tú es que llegas ahora a casa? Ahora no puedo. Tengo mucha paz. ¿Dónde has estado toda la noche? Luego te lo cuento. Me interrogas esta noche. Un beso. Adiós. Cariño, si me permites opinar sobre el tema, creo que tus hijos no deberían dormir en la habitación de invitados. ¿Has estado pensando en eso? Sí. Deberían tener siempre la sensación de que son bienvenidos en casa. Y debo advertirte que si yo me mudo, voy con 200 archivadores. ¿200 archivadores? Sí, somos prácticamente inseparables. ¿Cuánto crees que costaría construir un anexo? ¿Qué clase de anexo? Un anexo para ampliar la casa. Tendría que hablarlo con mi arquitecta. Sí. Pero oye, es una buena idea. Bien. ¿Nos vamos ya? Sí. ¿La 301? Sí, por allí. Gracias. Marí, ahora quería ir a verte. Sí, yo también. En realidad, solo quería lo que dijiste ayer. Ya sé que tendría que verte lo aclarado, pero me sentía muy bien viendo que me tomabas por un austriaco. Bueno, tampoco tienes pinta de estadounidense. Gracias a mi padre. Cuidado, señores. Debe ser genial poder ser bilingüe. Hola. ¿De qué lo conoces? No sé qué piensas, pero no me van los ligues. Dejo unos días. Para mí no eres solo un ligue. ¿De verdad que no? No, esas cosas no van conmigo. El problema es que me pareces una chica increíble. ¿Papá? Tom. ¿Dónde has estado toda la noche? Ya empezaba a preocuparme. ¿Habéis desayunado? Sí. Esta es Marí, la chica de la que te he hablado. Hola. Marí. ¿Nos hemos visto en algún sitio? No, creo que no. No os molesto más. Voy a ducharme. ¿Y ahora? Buenos días, profesor Glenn. Buenos días. Será mejor que no me enamore de ti. ¿Acaso uno puede decir esas cosas? ¿Desean que les traiga algo? Sí, un agua, por favor. Ya estoy aquí. Qué bonitas. Lo prometido es deuda. Muchas gracias. Preciosas. ¿Qué? ¿Va todo bien? Sí, todo bien. Solo estoy un poco cansada. Trabajas demasiado. Pero tengo una cosa para ti. A Roma. Qué bonito. Un fin de semana, solos, tú y yo. Menuda sorpresa. Hace siglos que no voy a Roma. Sí. Creo que nos merecemos un capricho de vez en cuando. Disculpe. Gracias. ¿Conozco a ese chico? ¿Por qué no puedes ser feo y estúpido? No es justo. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿A dónde? A Estados Unidos. ¿Podrías estudiar allí tu máster? Mi padre es catedrático. Puede ayudarte. ¿Lo dices en serio o solo quieres camelarme? Las dos cosas. Gracias. De nada. Qué bonito es esto. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? ¡Hola! Nada, es que aquí me conoce todo el mundo. ¿Y qué? Que no quiero que mi madre se entere por los camareros. Por lo menos así lo sabría. Se lo diré pronto. Solo estoy esperando el momento adecuado. El momento perfecto no existe. Así yo nunca habría salido del armario. Tú no lo entiendes. Tú nunca habías tenido una novia formal. Mis padres son italianos. ¿Y qué? Mi madre y Catherine eran uña y carne. Está convencida de que nos casaremos y tendremos hijos. Las madres son más flexibles de lo que uno cree. Seguro que lo aceptará. Puede ser. Pero ahora mismo ya tiene bastante ajetreo. Max, esto es ridículo. Si no quieres salir del armario, solo tienes que decírmelo. Pero ahorrame estas excusas baratas. Vale, Cora. No te pongas así. ¿A dónde vas? Me marcho a casa. No tengo ganas de que te avergüences de mí. Puede dejar su mensaje después de la cena. Soy yo, Ana. Quedamos ahora en las rocas, ¿vale? ¡Qué fría está! ¿Os bautizan con agua de glaciar o algo así? Nos vamos acostumbrando. Vivir en las montañas te fortalece. Pues entonces te gustará el Atlántico. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Vente conmigo. Es un paso muy importante y apenas te conozco. Pero yo sí me conozco y te juro solemnemente que no te arrepentirás. A veces es bueno hacer alguna locura. ¿No te parece? ¿Significa que...? Si yo puedo lanzarme al agua fría, tú también puedes. ¿Significa que...? ¡Sí! Me iré contigo, pero tendrás que ayudarme a convencer a mi madre. ¿Walter? 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 ¡Walter! Hola, Johanna. No, no es posible. ¿Qué haces? ¿Quieres suicidarte o algo así? No. Solo estoy probando si es posible o no. ¿Para hacerlo después? ¿O estás indagando otra vez? Para tu proyecto de investigación. No me cabía en la cabeza que Virginia Woolf pudiera verse ahogado así. Eres de lo que no hay. ¿Y si no hubieras podido salir a la superficie? Al menos habría demostrado la teoría. ¿O habría sido mejor que me quedara bajo el agua? Lo de anoche solo fue un desliz. Lo sabes igual que yo. Lo de anoche demuestra precisamente que lo nuestro es mucho más que un desliz. No me mires así. ¡Para ya! No puedo parar. Nos queremos. No. Se acabó. Hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? ¿Y anoche? ¿A ti también te gustó? Pues claro que me gustó. Y mucho. Pero a nuestra edad tenemos que ser realistas. ¿Y qué es para ti ser realista? Yo estoy con Klaus. Mamá, tengo que decirte algo importante. Mamá, mamá, tengo una noticia increíble. Ya no sigo con... Tom quiere que me vaya con él a Estados Unidos. ¿Qué? Dice que podría hacer allí mi máster. Además, siempre he querido irme fuera. Y tener experiencia en el extranjero se valora mucho hoy en día. Sí, pero... ¿A Estados Unidos? Creía que Tom era austriaco. Sí, yo también. Pero cuando me contó la verdad, ya me había enamorado locamente de él. Y tiene que volver dentro de un par de días. Es todo muy precipitado, ¿no? Si apenas le conozco. Ya, por eso va a venir esta noche a cenar con su padre. Seguro que te encantará. He preparado algo especial y he hecho postre. Es una idea genial. Mamá, ¿y si es el amor de mi vida? ¿Tú no harías lo mismo en mi lugar? Yo... Tengo que ir a arreglarme un poco, ¿vale? Oh, no. Que no sea verdad, por favor. Que no sea verdad. María, dime, ¿el padre de Tom le has conocido? Sí. Hablé un momento con él. Es profesor. Es muy agradable. Hoy le conocerás. No. Sí, así nos contará cosas de la universidad en la que podría estudiar. Mamá, no quería cogerte desprevenida. No, no te preocupes. Mamá. Oye, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Y no quieres cambiarte de ropa? Llegarán en cualquier momento. ¿Vale? Sí, voy a cambiar. Muy bien. Anda, esperamos visita esta noche. Vuelvo enseguida, cielo. Soy Joanna Gruber. Por favor, necesito urgente. Y me refiero a ya mismo, los resultados de la prueba de paternidad, por favor. ¿No hay ninguna posibilidad de que sepa hoy los resultados? Bien, gracias. Ya están aquí. Mamá, ¿vienes? Bueno, id cogiendo. Gracias. Gracias. Lo he preparado yo. Espero que os guste. Salud. 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 Hola, Walter. Johanna. ¿Pero cómo? ¿Os conocéis? Pues sí. ¿Tu hija está con el hijo de un conocido tuyo? No me habías contado nada. Porque yo tampoco lo sabía. Sí, yo también me he dado cuenta cuando hemos llegado a la casa. Es una casualidad enorme. Sí. Por favor, id sentándoos fuera. No, gracias. Oh, qué bonitas. ¿Son para mí? Pues claro. Por vosotros. ¿Te ocupas del vino, cariño? ¿El vino? Sí. El vino. ¿Me ayudas a elegir un jarrón? Claro. Disculpe, ¿puede sujetármelo un momento, por favor? Gracias. Tom, ¿es tu hijo? Y tú tienes una hija. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué? Tú tampoco me lo cuentas todo. La chica que salía con Max en la foto es... Mi hija. Sí, eso digo. Mi hija y tu hijo juntos. Esto es... Es de locos. ¿Por qué? Está claro que no se puede huir del destino. A lo mejor deberíamos alegrarnos. ¿Alegrarnos? Disculpad. El vino ya está abierto. ¿Puedo ayudar en algo más? Ya estamos. Qué casualidad. Conozco a un americano en Austria y resulta que mi madre conoce a su padre. Gracias. Está muy bueno. ¿Entonces estudiasteis juntos? No. Nos sentábamos juntos en un curso de inglés intrusivo. Pero si hablas fatal el inglés. Porque faltaba muchas clases. Sí. Y aún así mantuvisteis el contacto. Bueno, también coincidíamos alguna vez en el campus. Estábamos... Íbamos... Sí, íbamos al teatro a menudo. No, muy a menudo no. Fuimos una o dos veces. Sí. ¿Y hubo algo más entre vosotros? No. No. Entonces yo estaba casada con Rolf. Sí, Rolf. Simplemente nos interesan las mismas cosas. Nos interesaban las mismas cosas. Pero bueno, estamos aquí para hablar de nuestros hijos. Es verdad... Salud. Salud. Papá, cuéntale a la madre de Marie lo de los másteres de la Universidad de Boston. Espere. ¿Es usted el profesor al que quería ver mi madre hace años? Recuerdo que nos pasamos horas recorriendo el campus. O sea que te acuerdas de todo, ¿eh? ¿Y dónde está Nicola? Ha regresado a Viena. A trabajar. ¿Estuviste en Estados Unidos? Hace mucho. ¿Tú también querías emigrar? ¿Emigrar? ¡Qué va! Me fui de vacaciones con los niños. Quería visitar a un viejo amigo. Gracias. No sabía lo grande que puede llegar a ser un campus. Gracias. Y aquí está la riquísima ensalada primavera de Marie. Cuidado, papá. Lleva frutos secos. ¿Lleva vidanas? No, no, tranquilo. Solo lleva almendra rallada. No tolero las avellanas. Yo tampoco. Soy alérgico. Yo con la manzana. Enseguida se me inflama... ¡Oh! La garganta. Sí es lo que es. Me alegro de no haberlo heredado de ti. Y que lo digas. No sabes la de veces que en un restaurante he tenido que dejarme el plato por si había trozos de manzana. María, ¿es cierto que ya tienes 21 años? Sí. Ya sabes que en Estados Unidos se toma muy en serio lo de la mayoría de edad a la hora de beber cerveza. Los cumplí en abril. ¿En abril? ¿Un poco más? No, gracias. Disculpadme. ¿Dónde está el...? Te acompaño. Por eso me lo habías ocultado. María, no es hija tuya. Estabas embarazada cuando me fui a Estados Unidos. Por eso no viniste conmigo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Estás segura de que Rolf es su padre? Walter, por favor. Perdona, pero nuestra alergia en común me ha hecho sospechar un poco. Tienes que entrar en el baño. ¿En el baño? Para disimular. Ah, sí. Sí, sí. Va. Sí. Bueno, hermanita. Ayer estabas hecha polvo y hoy ya estás preparando el gran viaje. Espero que me eches de menos. Gracias. Ha sido una velada muy reveladora, diría yo. Debe de ser un alivio para ti conocer tan íntimamente a su padre. Venga ya. Tampoco nos conocemos tan bien. Que descanses. ¿Y tú? Pues daba otra impresión. ¿Ah, sí? ¿Crees que Walter quiere algo de ti? Por favor. ¿Qué va a querer de mí? Se ha comportado de una forma algo extraña. ¿Cómo? Digo que se ha comportado de una forma extraña. Siempre ha sido un poco raro. En él es completamente normal. No te preocupes. ¿Y cuándo vuelven a Estados Unidos? Pronto. En un par de días. Ah, bien. Eso está bien. David, ya acabo de recoger yo. Vete a dormir. Has tenido un día agotador. Sí, gracias. Que duermas bien. ¿Y tú? Hasta ahora. ¿Qué te parece, Toma? Que es un encanto. No tienes que preocuparte por nada. No quieres que me vaya, ¿verdad? María, yo no te lo había dicho porque quería proteger a mi familia. Tienes derecho a saber la verdad y de haber sabido que esta historia pasaría. ¿Qué pasa? Mira, yo debería esperar a los resultados, pero me resulta imposible hacerlo. Mamá, ¿estás borracha? No estoy borracha. Tom es encantador. Pero hay un problema. Él... Tom podría ser tu hermanastro. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Walter, su padre y yo tuvimos... ¿Qué? Sí. No puede ser verdad. ¿Qué me estás diciendo? Es cierto. Cariño, quiero explicártelo todo. No. Yo no quiero oírlo. María, esto es... María. María. María, cariño. ¿A dónde vas a ir en plena noche? María, espera. Pero se te da igual. ¿Cómo te ha dado igual que durante estos 21 años no supiera nada de esto? Tendría que habertelo aclarado antes, pero no quería ofender así a tu padre. Habría bastado con que fueras fiel. No me hables de fidelidad. Yo siempre he estado ahí para ti y para Max, pero ¿acaso no puede tu madre... ¿Tener sentimientos? Si solo hubieran sido sentimientos... No te tolero que digas eso. Yo amaba a Walter. Y por desgracia me quedé con tu padre. ¿Te refieres al hombre que cree ser mi padre? No se sabe. ¿Y ahora qué le digo a Tom? ¿Te has parado a pensarlo? Cariño, no te precipites. ¿Qué probabilidades hay? ¿De un 50-50 o más bien de un 70-30? Lo estropeas todo. ¡Marie! Lo siento mucho. No puedes hacer nada. ¿Y si resulta ser cierto? Seremos buenos amigos. ¿Podrías venir conmigo de todas formas? ¿A estudiar? Sí. ¿Qué? Perdona. Lo siento mucho. No me he dado cuenta. No puedo ser amiga tuya. No podría hacerlo. Y lo de ir a Estados Unidos tampoco. Pues llámame. Yohan. Trabajas demasiado. Te estaba esperando. ¿Qué pasa? He discutido con Marí. ¿Por lo de Estados Unidos? Yo... No estoy segura de que eso sea buena idea. Yohan. Es completamente normal que te preocupes. Marí sabrá arreglárselas. Tienes razón. Claro que sí. Me alegro de tenerte aquí. Tengo alguna otra hermana que deba saber. ¿Qué? Por saberlo. Por si se me ocurre ir a Washington o a Los Ángeles y me enamoro de alguna chica. Por lo que sé, también has dado clase allí. ¿Por quién me tomas? ¿Quieres saberlo? Por un irresponsable. Cuidado con lo que dices. Es la verdad. Por lo visto, mamá no fue la primera a la que dejaste tirada. Yo nunca la dejé tirada. Lo mío con tu madre simplemente no salió bien. Lo dejamos de mutuo acuerdo. Pero siempre he estado con vosotros. Y de Marí, de Marí no sabían nada. Sí, porque solo te importaban tus investigaciones. Ni siquiera te enteras de lo que pasa a tu alrededor. Ni siquiera te enteras de lo que pasa a tu alrededor. No sabías que podrías ser el padre de Marí. Ni querías ocultármelo. Vamos a esperar a los resultados de la prueba de paternidad. Eso lo aclarará todo. Pero lo nuestro no. Johanna, lo tuyo y lo mío no. ¿Por qué fuiste a Estados Unidos? Fuimos de vacaciones. Nada más. No te creo. Querías verme. Podríamos habernos visto. Te vi, Walter. Estaba en el campus. Vi a Tom, te vi a ti y a tu mujer. ¿Qué? Pero ya llevábamos mucho tiempo separados. Johanna, si hubieras hablado conmigo... No tenía que pasar y punto. Si entonces estabas dispuesta a dejarlo todo atrás, ¿por qué no puedes hacerlo ahora? Porque entonces mi vida estaba hecha pedazos y porque me ha costado mucho esfuerzo empezar de cero. Ahora vivo como siempre había querido. Tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi trabajo y mis clientes. Piensa por un momento que Marie fuera de verdad mi hija. ¿Eso no lo cambia todo? El simple hecho de pensarlo. ¿Qué cambiaría eso, Walter? ¿Dejarías tu trabajo de investigación en Estados Unidos si Marie fuera tu hija? Lo único que cambiaría sería que nuestros hijos ya no podrían estar juntos. Tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Y entre las dos hay un maldito océano. ¿Significa eso que vas a quedarte con Klaus porque vive en el lado correcto del océano? ¿Me quedo con Klaus porque es sensato y me da seguridad? ¡Pero no le quieres! ¡Johanna! ¡No le quieres! ¿Pero qué pretendes? Solo quiero que seas feliz. ¡Desaparece de mi vida! ¡Quédate ahí! ¡Desaparece! ¡Johanna! ¡Vete! ¡No le quieres! ¡Desaparece! 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 Max, no sabía que estabas en casa. ¿Qué pasó ayer con Marie? ¿Estabais estresadas? Estresadas. Mamá, tengo que contarte una cosa. Dime. He roto la relación con Katrin. Lo siento mucho. Porque soy gay. Eso significa... ¿Significa que eres que... que Nicola es tu novio? ¿Tan horrible te parece? Para nada. Te quiero como eres, cariño. Pero... ¿Te daba miedo decírmelo? Sí, le tenías mucho cariño a Katrin. Sí, pero lo que importa no es que me guste a mí, sino a ti. Y además, Nicola es un chico encantador. Pero siempre habías querido tener nietos. ¿Y por qué no iba a tenerlos? Pero una cosa te digo, no es nada fácil criarlos. Mamá. No te preocupes. No te preocupes. Buenos días. Hola, señora Gruber. Tiene una carta. Gracias. Que pasen buen día. Adiós. Resultados del análisis de ADN. ¡Marie! ¡Marie! ¡Mamá! Mira, Walter. Walter no es tu padre. No quería hacerte baño. Fui muy cruel contigo. Y yo no quería hacerte sufrir. Lo siento mucho. Podría verte ahorrar el susto. Walter no es tu padre. No es precioso todo esto. ¿Y de verdad quieres irte? ¿Crees que no debería estar con Tom? Pero no es fácil para mí dejarte marchar. Ya lo sé. Yo también te echaré de menos. ¿Estás decepcionada porque Walter no sea mi padre? No. Es lo mejor para todos, créeme. Sí, claro. Las decisiones espontáneas son siempre las mejores. Sigue a tu corazón. Entonces tú también eras joven. Y sin embargo no te fuiste con él. Fue un error. Pero os he tenido a vosotros. Sí, pero... Tú querías al padre de Tom. Ve corriendo a decírselo a Tom. ¿Entonces sigue en pie lo de Estados Unidos? Tengo que hacer las maletas y ocuparme del visado, del billete. ¿Tengo que ponerme alguna vacuna? Allí llueve tanto como aquí. Tranquila, mujer. Con estos temas no se bromea. Papá, sobre lo que te dije, lo siento mucho. Tenía razón, por desgracia. La ficción parece encajar más conmigo que la vida real. Uno no puede ser bueno en todo. Los alumnos te adoran. Y yo también. Gracias. He quedado ahora con el agente inmobiliario por la venta de la casa. Nos vemos en la estación, ¿vale? El tren de Viena sale a las 10 y 26, ¿te acordarás? Puede que sea caótico, pero no estoy sin él. ¿A qué hora? Ahora mismo no puedo atenderle. Deje su mensaje después de oír la señal. Gracias. Walter, soy Johanna. Solo quería disculparme. Fui demasiado cruel contigo. Te deseo un buen viaje. Y mucha suerte. Salzburgo, Boston. ¡Mamá! ¿Estás lista? ¡Tenemos que irnos! Ha llegado el momento. Cuídate mucho, Marie. Me habría gustado llevarte a la estación, pero no pasa nada, mamá. Solo habrías conseguido hacerme llorar. Te llamaré cuando llegue. Tenemos que darnos prisa. Cuida mucho a mi pequeña, ¿vale? Sí, prometido. Adiós. Que os vaya todo bien, Marie. Que os divirtáis en Roma. Adiós. Cuídate. Te quiero, cielo. Adiós. ¡Te quiero! ¡Adiós! Venga. Nos vamos, Arroga. Si los niños no se integran... Pasan los giorni, no es tarde, la brida y del cielo, el cielo se fa. Fuori, ragazzi, se trovan contenti y trupi davanti al mar. Por favor, para. No puedo ir contigo a Roma. Es por Walter, ¿verdad? Me acosté con él. ¿Antes o ahora? Antes. Y ahora. No tenía ningún derecho a engañarte. ¿Lo amas? Esperaba a que lo nuestro funcionara. ¿Funcionar? Johanna, no basta con que funcione. Lo siento mucho. No, 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 no Tren con destino viene a efectuar a su salida por el asentio número uno. Tren con destino viene a efectuar a su salida por el asentio número uno. ¡Vamos, papá, sube! Walter. Espero que hayas venido a por mí. Gracias. No volveré a dejarte marchar. Te quiero. Y yo a ti. Me habías convencido con la primera frase. La semana que viene empezaré a vaciar la casa de mis padres. Pero el canapé se queda. Por supuesto.